Noticias Caracol 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 ¿No se realiza esto? ¿Corre riesgo de que caiga en el Fondo Común? Sí, así es. Se pierde como lo pasó anteriormente en el 2015. Solo se nos hizo pago de un mes y se perdieron dos meses. Entonces, ahorita, si no lo hacen, se perderían los tres meses. Por último, si no les hacen el pago efectivo hoy, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Nosotros ya anunciamos de que vamos a irnos a paro nacional, tapada de carreteras. Las autoridades ya no se atenderían en emergencias más que solo pacientes heridos, ¿verdad? Lamentamos por el pueblo de Guatemala que no queremos actuar así, pero si no es así, las autoridades también no nos dan respuesta. Sandra, muchísimas gracias. Pamela, como ya escuchabas, no se les ha hecho efectivo el pago de un bono durante octubre, noviembre y diciembre. La cantidad asciende a más o menos 3 mil quetzales. Se les indicó que el pago sería efectivo hoy, pero estamos a la espera de que pueda suceder. Nosotros en nuestras próximas emisiones estaremos dando más información sobre este tema. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menando. Muchas gracias, María Olga. Muy buenas tardes. Y conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este lunes otros 132 casos nuevos de coronavirus, para ser un total acumulado de 135 mil 441 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 5 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4 mil 773 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 124 mil 604. Finalmente, los casos activos estimados son de 6 mil 64 y se efectuaron 625 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Esta actualización corresponde al 27 de diciembre de la cero a las 23 horas con 59 minutos. Y este día el presidente Alejandro Giammattei participó en la firma de un convenio interinstitucional en la dirección de Caminos, en donde después de evitar responder a la prensa por semanas, decidió dar un espacio para preguntas, donde marchó enojado por las mismas. Andrea Domínguez nos da los detalles. Muy buenas tardes, Andrea, te escuchamos. Buenas tardes, así es. Y es que luego de esta actividad en la cual participó el presidente Alejandro Giammattei, después de semanas de guardar silencio, por fin decidió responder algunas de las preguntas de los periodistas que nos encontrábamos cubriendo la actividad. En una de ellas señaló que después de que Centro de Gobierno desaparezca el próximo 31 de diciembre, Miguel Martínez, quien actualmente dirige la comisión, prácticamente saldrá también de la vida política del país o al menos de su gobierno. El mandatario indicó que por cuestiones de tiempo únicamente se limitaría a responder tres preguntas, pero solo contestó dos. La segunda a la cual se refirió fue respecto a las críticas que ha enfrentado su gobierno por el manejo de los recursos económicos en medio de la pandemia, pero también por las tormentas ETA y IOTA. Según Alejandro Giammattei, ha señalado, en un año él no puede corregir cuáles han sido los grandes problemas de raíz que tiene el país, pues él no es Harry Potter. Sigue habiendo desnutrición y desempleo. Primera vez en la vida que sucede eso, centro de guardas. Sí, es la primera vez. No, pero usted... No, yo le digo una cosa, es la primera vez. El programa general de gobierno conlleva los límites para poder lograr la desnutrición. Nosotros no teníamos idea que iba a haber esta pandemia cuando arrancamos el gobierno a principios de año. Estamos trabajando y el próximo presupuesto va a tener más de 4.800 millones primero dios dedicados únicamente a los 17 programas de atención a la desnutrición. Por primera vez en la historia de este país, don Eduardo, se le entregó comida a los niños más de 200 días en las escuelas. Y no sé cómo era antes, que casi no se les daba. Hoy se les dio, no se les dejó dar durante toda la pandemia la comida. Y llevaron la comida fresca a su casa. Hoy el Ministerio de Educación está comprando a través de convenio con el Ministerio de Agricultura, le está comprando verduras a los pequeños agricultores de las localidades que tienen ya sus facturas. Se le está comprando para que eso pueda ser distribuido en las escuelas, de manera de ir calentando la economía. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme, Harry Potter no existe. El presidente Alejandro Yamatei también indicó que en este momento se encuentran buscando espacios para al menos 30 comunidades que fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, que prácticamente serían declaradas inhabitables. Algunas de estas, como Campur, en Cován, Alta Verapaz, que aún se encuentran bajo el agua. Ha referido que en este momento aún se están realizando las gestiones para poder encontrar estos lugares, pues estos deben de contar no solo con agua, sino también con energía eléctrica. Con imágenes de María José Bonillar, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Reparto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Muchas gracias, Andrea. Y el ministro de Comunicaciones, junto al presidente Alejandro Yamatei y la secretaría de Segeplan, firmaron este día un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de instalar una unidad de apoyo que permitirá recibir asesoramiento y acompañamiento para los proyectos de infraestructura. Con ello, buscan agilizar los trámites de reconstrucción de las carreteras y puentes dañados en el país. Estamos convencidos que el apoyo interinstitucional que vamos a tener con la unidad de apoyo instalada aquí en Caminos va a ser muy beneficiosa para que nuestros procesos de planificación y para que los expedientes los tengamos completos en menor tiempo posible, pues podamos salir adelante y podamos tener los proyectos terminados en tiempo para poder responder a la población. Porque lo más importante de toda la población no ve el proceso de la planificación, la población lo que quiere es ver ya la ejecución del proyecto. Entonces es necesario que los procesos de planificación se hagan de manera rápida para que pasemos a lo más importante que es la ejecución de los proyectos. Es por ello que con el apoyo de Segeplan, con el apoyo también del Ministerio de Ambiente, que ya tenemos dos unidades de ellos aquí en el Ministerio de Comunicaciones, vamos a tener una respuesta más inmediata para la planificación de los proyectos y pasar a la ejecución, que es lo que la población espera. Vamos con información internacional. Una explosión sacudió el centro de Nashville a primera hora de la mañana del día de Navidad. El hombre que se cree que es el responsable murió en el incidente y aparentemente actuó solo. Dijeron funcionarios federales que divulgaron imágenes del hecho y todavía investigan los posibles motivos. Los investigadores se valieron del ADN y otras evidencias para vincular al hombre identificado como Anthony King Werner a la misteriosa explosión en la que se usó una caza rodante. Aunque las autoridades aún no han hallado el móvil, el ataque en el que se resultó dañado un edificio de AT&T causó estragos en los servicios de telefonía celular y en las comunicaciones, la policía y en los hospitales de varios estados. La compañía está trabajando para reanudar los servicios. Y al menos 37 personas, entre ellas 10 mujeres y 4 niños, murieron este domingo en la colisión de un autobús con un camión en el oeste del Camerún, dejando además 37 heridos. El incidente se produjo en el momento en que un camión tiró río abajo a un autobús cuando éste intentaba rebasarlo en una carretera, según el director de una ONG de seguridad vial. Los pasajeros regresaban a casa luego de las festividades navideñas. Las autoridades aún investigan otras posibles causas del accidente. Y una periodista ciudadana que cubrió la pandemia de coronavirus en Wuhan fue condenada este lunes a cuatro años de prisión. San San viajó este febrero a la ciudad donde fue descubierto el virus y divulgó en redes sociales reportajes. La mayoría sobre la caótica situación que atravesaban los hospitales fue arrestada en mayo, acusada de provocación de disturbios, una terminología que suele emplear contra los opositores al régimen del presidente Xi Jinping. Según sus abogados, el tribunal la acusaba de haber difundido informaciones falsas por Internet. San empezó una huelga de hambre en junio para protestar contra su detención, pero sus abogados denuncian que fue alimentada a la fuerza por intubación nasal. Otros tres periodistas ciudadanos fueron arrestados tras haber cubierto esos acontecimientos. Vamos a una pausa comercial, pero no se vaya que al regresar le compartimos información sobre un video que publicó el Ministerio de Salud, un video muy polémico. No se vaya, ya regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía de Noticiero Guatevisión y uno de los grandes ganadores del 2020 fue el comercio electrónico que con la pandemia se convirtió en el canal principal de compra para la mayoría de los consumidores. Paula Osaveta nos cuenta cómo cerrará el año, que ha sido el más exitoso de la historia. Muy buenas tardes, Paula, te escuchamos. Hola Pamela, buenas tardes. Sin duda este año fue difícil para muchos sectores económicos del país, pero el comercio electrónico tuvo un repunte nunca antes visto, pues se convirtió en la manera más segura para hacer compras, no solo de ropa, zapatos o accesorios. Incluso muchos consumidores decidieron pedir los productos de supermercado a través de Internet. Esto hizo que muchas empresas y emprendedores buscaran una plataforma para poder hacer sus ventas. Hay proveedores locales que con un monto muy moderado, desde 100 a 200 quetzales al mes, ya le entregan una plataforma completa donde las personas pueden cargar su catálogo de productos, también lo que son pasarela de pago electrónico, etcétera. Entonces, yo no me preocuparía mucho en qué encontrar y cuál plataforma utilizar, porque también a nivel internacional hay otras como Shopify, como Wix, etcétera, sino que también sería de poder de alguna manera adaptar la plataforma de venta que tenga las características que el consumidor hoy en día en Guatemala está demandando. ¿Y a qué me refiero con características? Ofrecer múltiples métodos de pago, desde transferencias bancarias, pago, pago de entrega, cuota de entrega, tarjeta de crédito, visa cuotas, etcétera, y también múltiples formas de entrega. Hasta julio de este año en el país había 5.000 empresas haciendo comercio electrónico y para el cierre de este año estiman que serán 6.500 empresas. Solo para darle una idea, al cierre de 2019 había un promedio de 2.500 empresas haciendo comercio electrónico. Eso quiere decir que se duplicaron solo en seis meses las empresas y casi se van a triplicar a finales de diciembre de 2020. Cuando hablo de empresas haciendo comercio electrónico es en toda modalidad, ya sea empresarios individuales, pequeñas empresas, medianas, grandes, que incorporaron su canal de venta electrónico, ya sea página web, redes sociales, Facebook, o todos los canales a la vez. En la Cámara de Comercio tienen una medición de ventas de productos físicos y según los datos que han estimado, el año cerrará con ventas arriba de los 210 millones de dólares en tiendas locales y en tiendas internacionales arriba de los 250 millones de dólares. Con estos datos, Pamela, yo regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Muchísimas gracias. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red recomienda a la población que por el descenso de temperaturas es recomendable abrigarse para no sufrir daños en la salud. Además, informó que la velocidad del viento del norte se mantiene de ligero a moderado y que alcanza los 30 a 35 kilómetros por hora sobre regiones del centro y occidente. En las últimas 24 horas se han atendido a unas 70 personas que acudieron a nueve albergues instalados por la Conred en la capital, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Zacatepeques y Sololá. El albergue que está en el Polideportivo Santo Domingo en Misco es donde han llegado más personas a solicitar atención con un total de 32 albergados. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, para la presente semana se prevé y espera que debido al acercamiento de frentes fríos ante la península de Yucatán se generen condiciones de lluvia, esto aproximadamente a partir del 31 de diciembre. Sin embargo, las temperaturas continuarán descendiendo, presentando las temperaturas más bajas en la región del altiplano central y occidental, donde se esperan entre los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos y Sololá temperaturas de hasta un grado, sin descartarse que pudieran seguir descendiendo durante los próximos días. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social retiró de sus redes sociales este video con el cual pretendía crear conciencia sobre el uso de la mascarilla ante la pandemia por el COVID-19, pero que recibió varias críticas, pues señalan que él mismo normaliza el acoso contra las mujeres. El video es parte de una campaña del Ministerio para crear conciencia en la población del uso correcto de la mascarilla, pues Guatemala está experimentando una segunda ola de contagios. La grabación se hizo en una pasarela de la capital. La protagonista es una mujer que camina revisando su teléfono celular, pero que se asusta al escuchar que la persiguen. Este recibió críticas, entre ellas las del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que en su Twitter escribió, es preocupante la falta de empatía, irresponsabilidad y irrespeto de este spot, que banaliza la gravedad de la violencia contra las mujeres, normalizando el acoso y la violencia contra ellas. Luego de ello, la cartera de salud señaló que retiró el video de sus plataformas y que nunca buscó dar a entender que era normal el acoso a las mujeres. Vamos a una pausa comercial. No se vaya que al regresar le tenemos las denuncias y sus mensajes que nos han hecho llegar a nuestro servicio de Guate. Reporta, ya regresamos. Ya estamos de regreso y el 7 de diciembre, nueve meses después del primer caso de COVID-19 en Guatemala, la ayuda alimentaria por la crisis a causa de la pandemia llegó a Xela, pero hasta ahora no se ha entregado el 25% de las raciones, ya que los beneficiarios que están en la lista del gobierno no se han presentado y los listados no tienen números de teléfono o dirección para contactarlos. De los 12 mil beneficiados, al menos 3 mil no han acudido a recoger los alimentos a la ENCO, en la zona 3 de Xela. Por esta razón se han ampliado dos fechas más. La entrega está a cargo del Mides y de la Municipalidad de Quetzaltenango. Esta última considera que hay beneficiarios que por la distancia no han acudido o que aún no están informados que la ayuda llegó. Esto aplica solamente a las personas que sí están dentro del listado que envió el gobierno de Guatemala, pero que aún no han acudido a recibir la ración de alimentos en este caso. Estamos hablando que son aproximadamente 3 mil raciones, las que aún no se han entregado, de las 12 mil 500 que se tenían para este municipio. La atención en este caso será este día lunes y el martes de 8 a 16 horas, por lo que se han puesto a disposición tres números de teléfono a los cuales las personas pueden comunicarse para verificar si están dentro de ese listado. Uno de esos números es el 7888-5243, en el cual se está atendiendo directamente esta información. Y una manifestación pacífica realizaron pobladores de Nueva Concepción, Escuintla, pidiendo la liberación de sus familiares, quienes fueron capturados hace siete días en Champerico, cuando observaban una avioneta que contenía droga. Carlos Paredes se encuentra en el parque central de esa localidad y nos traslada a lo acontecido. Muy buenas tardes, te escuchamos, Carlos. Adelante. Muy buenas tardes, Pamela. Muy buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Quiero comentarles que este día nos hemos movilizado al municipio de Nueva Concepción, Escuintla. Esto para darle cobertura a una manifestación pacífica que realizaron familiares de 15 capturados. Esto en Cañaverales, ubicados en Champerico, Retaluleo. Estas personas se encontraban laborando en este sector cuando, por razones que se desconocen, una avioneta aterrizó y ellos por ir a ver qué sucedía, si podían auxiliar a estas personas, se dieron cuenta que en el lugar ya habían elementos del ejército, así como la Policía Nacional Civil, resguardando el área y la avioneta tenía droga, por lo que ellos fueron implicados de ser supuestas personas relacionadas a este tráfico de drogas. Llevan hoy siete días detenidos y no se les ha escuchado todavía en ningún tribunal. Quizá hoy se les escuche. Hago un llamado también a las autoridades de la Policía Nacional Civil, de Gobernación, también a las autoridades del ejército, que respeten los derechos humanos. No es justo que si hay gente que está cometiendo ilícitos, se laven las manos con gente humilde, con gente trabajadora. Y de esta cuenta también las muestras de apoyo hacia estas personas van a continuar de parte no solo de familiares, sino que de organizaciones de este municipio. Solidarizándonos con las familias, los familiares de las 15 personas que fueron injustamente detenidos. Y aprovechamos para hacerle un llamado a la señora fiscal del Ministerio Público, a las autoridades de justicia, para que realmente se pongan la mano en la conciencia y apliquen la verdadera justicia y den una pronta liberación a estas personas. Porque nosotros pasamos una Navidad tristes, mientras que nuestros hijos ganándose el pan de cada día con mucho esfuerzo y sacrificio, llevando sol, agua, sereno, porque trabajan toda la santa noche. No es justo. Pidamos todos la liberación de nuestros seres queridos. Yo me levanto a las 3 de la mañana a echarle comida para que me avisen que él está preso. Y justamente eso es justo lo que le hicieron a ellos. Nosotros queremos la libertad de ellos. Mi hija pregunta por él. ¿Y qué le digo yo? Que su papá está preso. No es justo eso. Mi hija está llorando por él. En horas de la tarde le llevaremos la ampliación de esta nota, por lo que les pudimos estar atentos al noticiero de las 6 de la tarde. Esta es la información que les tenemos desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Nosotros damos paso a nuestro segmento de Guate Reporta con sus mensajes y denuncias. Wesley Bruggen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Comenzamos con el reporte de Eddie Quiñones, quien nos compartió videos para mostrar la larga fila de personas que se han formado esta mañana en las afueras del Registro Nacional de las Personas RENAP de Villanueva, Guatemala. La denuncia da cuenta que desde las 3 de la mañana de este lunes comenzó a formarse la fila para ocupar los lugares más próximos para ser atendidos. El servicio es nefasto, hay frío horrible. Es indignante que personas de la tercera edad y personas en silla de ruedas tengan que estar más de dos horas en la fila para ser atendidos en sus trámites del documento personal de identificación, entre otros documentos. Ya estamos en el siglo XXI y no es posible que aún sigamos con procesos que dan vergüenza, nos escribió. Leónel Reyes nos envió un video para mostrar el aguacero que interrumpió un partido de fútbol en la Candelaria Sholwitz en Nuevo San Carlos en Retaluleu. El fenómeno climático se registró el fin de semana último. Veamos. Bueno amigos, bueno amigos, ya desde la cancha sintética del bosque transmitiendo un fuerte aguacero a esta hora de la noche. Como pueden ver la afición está amontonada porque no hay de otra. Saludos a todos, saludos, saludos a la afición. Finalizamos con el reporte de Walter Ovalle, residente de San Juan Comalapa, Chimaltenango que nos compartió algunos datos de la tradicional corrida del niño Jesús que se celebra en este poblado. Es un gusto compartir con ustedes parte de las tradiciones de mi pueblo. Del 25 de diciembre al 31 se hace la representación del niño Dios huyendo de Herodes. Como todos los años el niño sale a visitar a las familias en sus casas. El recorrido inicia todos los días a las 5 de la mañana y cuando la procesión llega a las casas es recibida con un ramo de flores, incienso y cohetillos. A todos los niños que acompañaban el cortejo se les ofrecía dulces pero por la pandemia este año no se permitió el acompañamiento de los niños. Además es tradición de los abuelos como apalenses que durante la visita del niño Dios en los hogares los padres de familia tienen listas ramas o látigos de membrillo para azotar a los niños y los jóvenes de las casas con el propósito de eliminar todo lo malo en sus hábitos y costumbres y sean personas de bien. Esta fue la historia que nos compartió nuestro televidente. Wesley Bruggen una excelente opción si padeces de estreñimiento encuéntralo en la torre Walmart y Pikes presentó Vamos a una nueva pausa comercial no se vaya que continuamos con más noticias en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión ya regresamos. Ya estamos de regreso y este 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes ante ello los cuerpos de socorro del país piden que se evite realizar bromas a las instituciones pues ponen en riesgo la vida de las personas que sí necesitan auxilio. Andrea Domínguez se ha movilizado a los bomberos voluntarios y nos da los detalles muy buenas tardes Andrea te escuchamos. Muy buenas tardes Pamela a ti y a todos nuestros televidentes nuevamente así es y es que nos encontramos en una de las cabinas de los bomberos voluntarios precisamente acá llevamos alrededor de 15 minutos y hemos podido escuchar más de 25 llamadas falsas que les han ingresado donde les hacen diferentes tipos de bromas principalmente son niños los que hacen estas llamadas vamos a escuchar en este momento una de estas que precisamente están atendiendo bomberos bomberos sí bomberos podemos escuchar precisamente una de estas llamadas que se atiende acá en vivo me acompaña Víctor Gómez portavoz de los bomberos voluntarios Víctor ¿cuál ha sido la cantidad de llamadas que se suelen recibir falsas pero también ¿cuál es el gran peligro que ustedes se enfrentan precisamente este día? en efecto al recibir en la cabina telefónica el 122 llamadas falsas déjeme comentarle que desde que ingresa una llamada aquí a la cabina el oficial Zamora destaca las unidades dependiendo del lugar donde indiquen las personas que solicitan el servicio y los bomberos desde que suben a los vehículos días de camiones y ambulancias ponen en riesgo de subida y las personas que se conducen en otros vehículos es por ello que nosotros solicitamos a los padres de familia especialmente que vigilen a sus hijos para que no hagan llamadas falsas hasta el momento el oficial Zamora lleva contabilizadas 3.852 llamadas y son casi las 2 de la tarde ustedes básicamente ponen en riesgo su vida al ir a todos estos lugares a alta velocidad por las emergencias que reciben ¿cuáles son estos tipos de broma que les suelen hacer ¿qué les dicen? hay por ejemplo nos reportan incendios que hay personas embarrancadas que algún niño tiene un síntoma de ovase dígase obstrucción en la vía aérea superior y es con prontitud que los paramédicos se dirigen hacia el punto y no hay nada repito ellos ponen en riesgo su vida también la de las personas de buena voluntad que nos dan la vía en las calles de avenidas de la ciudad y de todo el país ¿cuántas llamadas suelen recibir ustedes en promedio al día en cualquier todos estos días que ustedes funcionan porque prácticamente lo hacen 24 horas al día pero no solamente este día se reciben llamadas falsas oficiales sino también esto suele ser cada uno de estos días ¿cuál es también este llamado que se le hace? no solo son los niños los que suelen ser o hacer este tipo de bromas sino también hay adultos que negligentemente les juegan a ustedes este tipo de bromas la cantidad de llamadas falsas que ustedes registran en un día normal fuera de la tradición como ese ahora el 28 de diciembre los oficiales de cabina telefónica han recibido hasta 5000 llamadas en las 24 horas falsas usted lo dijo personas adultas en horas de la madrugada inician a hacer sus bromas muchas gracias muy amable esto es parte entonces de lo que viven acá los bomberos voluntarios quienes suplican principalmente a los padres de familia que puedan controlar a los niños para evitar que realicen las llamadas a los bomberos precisamente en el tiempo que llevamos acá hemos escuchado dentro de las llamadas falsas que han realizado a muchos de estos niños que les dicen que sus casas se están quemando que hay un vehículo que se está quemando e incluso se escuchan las risas al fondo donde incluso adultos están de alguna forma también incentivando a los niños a que puedan realizar estas bromas ellos les suplican que por favor usted evite y le indique a los niños que no hagan este tipo de llamadas ya que por atender una llamada falsa y mandar a una unidad a estos lugares muchas veces se pierde la vida de otra persona que si requería una ayuda de parte de los socorristas con imágenes de María José Bonilla yo regreso con ustedes a Estudios Centrales muchas gracias Andrea muy buenas tardes y comerciantes de fuegos pirotécnicos que se instalaron a partir del 18 de diciembre en las calles del Centro Histórico aseguraron que no tuvieron ventas como esperaban eso se lo atribuye en diversos factores uno de ellos la propagación del coronavirus en la cabecera departamental de Huehuetenango Mike Castillo con el reporte completo muy buenas tardes en los estudios que gusto saludarles estamos con doña Francisca Ramos aquí en la avenida del teatro municipal en esta calle se instalan los comerciantes informales y según nos ha indicado doña Francisca las ventas no han sido lo mejor durante este año debido a la pandemia pero también debido a que ellos se instalaron tarde porque no se les iba a permitir ocupar estas calles las autoridades finalmente decidieron que el 18 les daban a ellos la oportunidad de poderse instalar esto les ha permitido tener sus ventas y aunque no hay producto como años anteriores todo se debe a un proceso de encadenamiento que viene desde la pandemia que no se hicieron los pedidos que no se les iba a dar el permiso y eso ha provocado también que las ventas no hayan sido las mejores nos afectó un poquito porque no estábamos de como siempre nos ponemos el primero y ahora nos dieron el 18 verdad entonces siempre nos afectó porque en primer lugar no teníamos champita ni nada de eso pero aquí estamos y gracias a Dios vino un poco de público a comprar tenemos ofertas de cohetillos tenemos de ametralladoras champán tenemos ofertas de manzana tenemos ofertas de chocolates que se llaman digamos los chocolates tradicionales que han estado y tenemos ponche tenemos angelitos tenemos galletas y tenemos manzanas las ventas si bien estuvieron bajas en navidad se espera poder recuperarse durante este año nuevo cuando ellos tradicionalmente ya ponen varias ofertas para sus clientes ese es el reporte que yo tengo a esta hora con esta información regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango reporta Mike Castillo noticiero Guatevisión muchas gracias Mike muy buenas tardes nosotros nos vamos nuevamente a una pausa comercial pero ya volvemos con más de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión continuamos con más información y este día se tenía previsto que se realizara la audiencia de primera declaración del ex diputado y ex candidato a la presidencia Estuardo Galdámez que fue detenido el pasado 23 de diciembre por el caso asalto al Ministerio de Salud para conocer más al respecto nos enlazamos nuevamente con María Olga Menaldo a Torre de Tribunales muy buenas tardes María Olga te escuchamos buenas tardes Pamela me encuentro en Torre de Tribunales porque hoy se tenía programada la audiencia de primera declaración del ex diputado y ex candidato presidencial Estuardo Galdámez la misma fue reprogramada por la jueza Erika Ifán del juzgado de mayor riesgo de para el próximo 7 de enero recordemos que Galdámez fue capturado el pasado 23 de diciembre y es señalado en el caso asalto al Ministerio de Salud por asociación ilícita y tráfico de influencias según la FECI este caso sucedió entre 2012 y 2014 durante el gobierno del partido patriota mientras Jorge Villavicencio era el ministro de salud y consistió en formar una red de ex funcionarios y ex diputados que cobraban dinero por la remoción y reparación de hospitales esto fue mientras se había declarado un estado de calamidad por el terremoto de San Marcos mientras llega el 7 de enero Estuardo Galdámez continuará en prisión preventiva en Mariscal Zavala con imágenes de Bayron García reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo Muchas gracias María Olga muy buenas tardes y este domingo comenzó la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México el sábado llegó a los aeropuertos internacionales de la capital mexicana y de Monterrey el segundo lote de vacunas de Pfizer la directora general de Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia dijo que la meta es aplicar la vacuna a toda la población mexicana a finales del 2021 decenas de trabajadores de la salud y militares recibieron las primeras dosis dando prioridad a quienes están en la primera línea de atención contra la pandemia llegamos al final de esta emisión muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión y directo de Noticiero Guatevisión nos vemos mañana con más información yo soy Pamela Valdez y los dejamos con estas imágenes un segundo panda gigante nacido en Taiwán hizo su debut en los medios este lunes trepando por un parque infantil de madera y jugando con acerrín el cachorro nació el 28 de junio de sus padres Tuantuan y Yuan Yuan que fueron regalados por China en 2008 para marcar las relaciones cálidas entre los dos rivales Yuan Bao pues que significa bebé redondo en chino fue presentado a unos 150 reporteros e invitados junto a su madre en el zoológico de Taipei el alcalde de Taipei dijo que la cría había crecido bien ahora pesa más de 13 kilogramos grisó 13 kilogramos frente a 186 gramos al nacer el zoológico de Taiwán ha visto una serie de nacimientos este año incluidos un gorila un koala un tapir malayo y un pangolín muy buenas tardes y un pangolín y un pangolín un pangolín lejos y un pangolín Gracias por ver el video.